Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Cómo quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo pudiera nadar un pez sin agua Cómo pudiera un ave volar sin ala Cómo pudiera la flor crecer sin tierra Cómo quisiera poder vivir sin ti Cómo quisiera poder vivir sin ti Cómo quisiera poder vivir sin agua Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo quisiera 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 borrarte de un semplín Me encantaría matar esta canción Gracias por ver el video